Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio al acto de apertura de proposiciones de la licitación pública PLEG 62.116.2019. En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13 horas con 11 minutos del día 24 de septiembre de 2019, en las oficinas que ocupa el Congreso del Estado de Jalisco, ubicado en la avenida Hidalgo, finca marcada con el número 222, zona centro de esta ciudad, en cumplimiento a lo que establecen las bases de la licitación pública nacional PLEG 62.116.2019 para la adquisición e instalación de elevador para edificio Hidalgo, se hace constar la presencia de las siguientes personas. Maestro Raúl Bermúdez Camarena, en representación del órgano interno de control y del comité de adquisiciones. Mario López Santiago, en representación de la unidad centralizada de compras y Miguel Ángel Salas Herrera, en representación del área requirente. También se hace constar la presencia de los siguientes proveedores interesados. Elevadores ICEM SADCB, representado en el acto por Gerardo Luna Casillas y María Ana Rosa Martínez Camarena, representado en el acto por Lisbeth Jiménez Ortiz. Acto seguido, se procede a la apertura de los sobres que contienen las propuestas y extrayéndolas, se hace constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido de acuerdo a lo siguiente. Gracias. Con apego a los requisitos establecidos en las bases de la presente licitación. Se hace del conocimiento de los participantes que el fallo correspondiente a este proceso de licitación se llevará a cabo el día jueves 10 de octubre de 2019, con horario y salón por confirmar. La presente acta y los acontecimientos que en ella se contienen, tienen fundamento en el capítulo noveno de las bases del procedimiento de adquisición mencionada anteriormente, en los artículos 115, fracciones segunda y tercera, así como 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 73, 79, 83 y demás concurrentes de la Constitución Política del Estado de Jalisco, y al artículo 65 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios. Consecuente con el desarrollo de este acto, los asistentes consideran salvaguardados en su beneficio y en beneficio de las personas que representan los artículos antes mencionados, sus derechos constitucionales, humanos y demás garantías que se desprenden de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como al efecto fueron enunciados el 115 y el 134, lo que corroboran con su firma. A su ve, los asistentes hacen constar que reciben copia del acta de apertura de proposiciones y que un ejemplar es inmediatamente puesta a disposición de los mismos afuera de la oficina de la Unidad Centralizada de Compras. Siendo las 13 horas con 59 minutos del día 24 de septiembre del 2019, se cierra la presente acta firmando al alcance los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. Gracias. 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 Gracias.